Puro Tejano, Puro Tejano Puro Tejano Porque el amor es algo maravilloso Porque el amor es algo maravilloso Que si me besas te enamorarás Dulce niña, andas jugando con lumbre Dulce niña, te vas a quemar No es a mí a quien tú has de amar en el mundo No es a mí a quien tú has de amar en el mundo Porque bien sabes que no soy de tu edad Y si piensas ir de prisa, ve Pero yo aquí te espero yo No estaré pidiéndole al Señor por tu felicidad Y si acaso en tu camino hallaste el amor verdadero Yo me iré como el atardecer para no vernos más Yo me iré como el atardecer para no vernos más Dulce niña, andas jugando con lumbre Dulce niña, te vas a quemar Porque el amor es algo maravilloso Porque el amor es algo maravilloso Que si me besas te enamorarás Dulce niña, andas jugando con lumbre Dulce niña, te vas a quemar No es a mí a quien tú has de amar en el mundo No es a mí a quien tú has de amar en el mundo Porque bien sabes que no soy de tu edad Porque bien sabes que no soy de tu edad Y si piensas ir de prisa, ve Pero yo aquí te espero Yo estaré pidiéndole al Señor por tu felicidad Y si acaso en tu camino hallaste solo desconsuelo Yo vendré para llevarte un mundo de felicidad Yo vendré a la llevarte a un mundo de felicidad Yo vendré a la llevarte a un mundo de felicidad